65, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35 Necesitaba gente de confianza. ¿Cómo se recupera mi confianza? Averiguando qué les pasó y sellando la mina de bludo. Vamos para allá. Ya estoy listo. Bien, pues vamos a ver. Mira donde disparas. Lo lamento. Tengo que recargar. ¿Qué coño es esto, tío? Una horda grande, ¿no? Pero grande no. Es que esta gente hoy es un poco loco, la verdad. No. Eh, no ocurre nada. Si. Parece que lo he hecho. Está ahí el de esa. Estoy bien, pero debería curarme esto. Me lo quedo. ¡Fuuuuck! ¡Joder! 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 No sé, están hablando y diciendo cosas raras, ¿no? De la tora al fondo, le han disparado. Me refiero a los bots, ¿eh? Es que es muy random que te toque gente que sabe que no. Nosotros la primera vez también la liamos muchísimo en este mapa, o sea, lo que hay. 26 estrellas creo que es mucho peor que el mío, ¿no? Sí. Me estás cubriendo con un bidón incendiario, eh. Cuidado. Uuuuh, yo necesito una pistola y ya la tengo. Mierda. Me han mordido guerrapatas peores, dice. Tengo una pistola de ráfagas. No nos relajemos, volverán. ¿Es culpa mía o suya? Yo diría que es suya. ¿Qué es eso? Hay un delator, creo, ¿eh? Debajo del puente. Un delator. Hay un tipo alto en lo alto del puente. Yo he tenido que saltar para abajo. Está aquí bugueado ahora en el suelo, no sé por qué. Cuidado, un triturador. ¿Qué es eso? ¡Sol! Una caja. Nada. Un fusil de franco tirado. Mmm, prefiero el mío. Bueno, ¿cuántas estrellas tiene más? Tres solos, nada. Prefiero el mío. Municiones aquí a tope, ¿eh? En esta caja. ¡Hostia, por la retaguardia, chicos! Voy, voy, voy. ¡Voy, voy, voy! ¡Mamá ha caído! ¡Me vendrá bien! ¡Hogman ha caído! La primera es gratis, pero estoy segura de que esta no es la primera. ¡Ahí! ¡Vamos! Gracias, cielo. Gracias, gracias. Y a curar yo porque tú tienes demasiada salud herida, tío. Por aquí de todas formas suele estar lo de curarse. Podría necesitarlo. ¡Un delator! ¡Aquí hay una escopeta! ¡Me lo pido! ¡Un delator! ¡Un delator! ¡Un delator! El delator está aquí. Vamos a ver si llegamos a la casa. Hostia. Joder. Es que había dos tío, han vómito a los dos y creía que estaba a salvo por eso. Porque creía que ya había visto donde caía el vómito, pero no. Si vuelvo a caer, muero. A ver si encontramos el chisme ese. A ver, vaya paliza que me han dado. Te lo agradezco, Joli. Voy a ver qué hay. Puedo oler un alijo a 50 pasos. Y eso es un alijo. No tengo azúa. Aquí hay un armario botiquín. Ah, mira, lo han abierto y está el armario botiquín. Bueno, es mal, tío. Si no, esto hubiera sido de fin. Me estoy curando. No me encuentro bien. Un fusil de asalto. Vamos. Hay algo. Creía que lo había visto todo. Ahora hay que buscar los nidos, ¿vale? Hay que seguir los cables estos. Uno está arriba, parece. De hecho, ya lo han destruido, ¿no? Uno. Viene el alto, ¿eh? Por aquí. No hay muchas cosas que puedan correr por ahí sin caminar. ¿Tan que es pollo? Claro. Mierda. Ah, no. Es un... Es una que escupe. Es una que escupe. ¿Lo has hecho a propósito? ¿Ahí está arriba? Sí, uno está arriba. Ojo, ¿dónde pisamos? Después, ¿por dónde es, tío? Por aquí. Hay que seguir los cables, tío. Después, ¿es por aquí? Ah, yo ahí, ven. Es por aquí, ven. Estas ya lo han destruido. Voy. Viene un gordo al fondo, ¿eh? Necesito que más gente me ayude a dispararle, si no... Viene un alto también, ¿eh? Está al lado del gordo. Bueno, el gordo ya ha muerto, pero... Paz de la duda, lo mejor el volante es la cabrón. Muerto. Muerto. Que el otro salga arriba. Sí, ¿no? Pone que sube, pero creo que luego baja, ¿no? Porque arriba yo he estado... O están los dos arriba. En plan, uno por un lado y otro por el otro. Han alertado a un durmiente de eso. Ah, pues sí, está aquí. Ya está. ¿Dónde está, tío? Porque no lo veo. ¡Zik! En la casa. Dentro de la casa. Voy. Ah, está detrás. De la casa, no dentro. Voy a aprovechar y me curo. No creo que pueda. Están llegando ya los zombies. Y parece que viene un explotador aquí. Sí, está aquí. Me ha tirado vómitos. Voy a caer, ¿eh? A menos que consiga curarme. No. Vale, ya han muerto todos. Justo al final. Igual, gracias por venir. Creo que me habéis salvado, de hecho. Si no, seguramente no podría haberlo hecho yo solo. Entraba a un fechado. Sí, sí. Vale, hay que destruir ahora lo del final. Pero luego no sé por dónde hay que avanzar, tío. Es que hay que cruzar arriba. Yo ya sé a dónde es. Vale. Es allí. ¿Dónde? Márcamelo. Allí el fondo, ¿no? Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Porque eso ahora se va ahí. Sí, sí, sí. Ahora ya. ¿Ves? Sí, sí, sí. Ahí está. Cuidado. Cuidado, pájaros. Oye, yo hasta aquí, ¿eh? Esto es lo que te da una carta, fortuna. Toma, punición. Me lo quedo. Claro, yo antes de acenar también estaba buscando. El refugio está allí ya, ¿eh? O sea, parece que lo vamos a conseguir. Y lo vamos a conseguir con el... Con la misión secundaria también. Cuidado, ¿eh? Hay un elite por aquí. Se está escuchando. Estoy lista. Venga, a repartir. ¿Lo has hecho a propósito? Qué siluoso. Nada que entre los infectados. Les ponemos la alcoma rosa y eso. Nadie ha muerto. Uuuh, lo conseguimos, tío. Al fin. Madre mía, ¿eh? Acostado. Esta gente igual era lista también. En plan, él se había jugado. Sí, da ya bien compresido. Pues la cara, ¿eh? Es el logro, ¿no? Y aparece donde estaba tu personaje. Es verdad, es verdad. Ah, pues entonces será que Jota infligió ese daño, a lo mejor. Sí, posible. O que tú me has infligido ese daño a mí. No lo sabremos nunca. Nunca lo sabremos. 84 suministros, weee. ¿24? 84. Exacto, 84. Es compartido. Pues el siguiente mapa hay que pasárselo, porque no se puede usar como punto de inicio. Para llegar al siguiente checkpoint de empezar, hay que pasarse al siguiente mapa también. 4-2. Al infierno. Depresión de Blue V2. Cartas, señores. Cartas de zombie también, ¿no? Cartas con tan... Dios, 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 Dios. Bruma. Una niebla inusual ha invadido esta zona. ¿What? Ahora la seguridad es lo primero experto. Completa el nivel sin que ningún exterminador resulte incapacitado. Esa es imposible. Infectados tambaleantes monstruosos. Esto es lo que queda de la civilización. Apunta la cabeza. Un 50% más de salud infligen cua... Dios, los infectados normales se acaban de convertir en dioses. Punzadoras con armadura. Mmm, mierda. Pues nada, es lo que hay. Ah, pero ya no están en activo las de antes. No es que se sumen. Son simplemente las que han salido, ¿sabes? Selecciono una carta. Esta. Este checkpoint mola. Casi siempre hay un superviviente en cada checkpoint. Silencio. Mi marido está durmiendo. Sí. Cogió la gripe esa que anda por ahí. La gripe esa que anda por ahí. Deberíamos acercarnos a lo que han montado en el recinto ferial. Habla del COVID, ¿sabes? Sí. El COVID de zombies. ¿Vas a acabar matando a alguien? Mejor que nada, ¿no? Vamos. Alma aturdidora, ya la tengo. Voy a curar. Sí, yo me voy a coger esto. Balas. Balas. Sí, creo que voy a... Esto podría marcar la diferencia para salir con vida. Herramientas baratas, pero eficaces. Una bomba de tubo y unas vendas y otras vendas. Dios, chaval. Se ve super mal, ¿eh? Con la niebla, ¿no? Sí, que estamos en un puto túnel, tío. Ya. Ah, mira, hay una bomba de tubo aquí. Buah, chaval. Guapísimo, ¿eh? Sí, 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 está muy bien. Está muy logrado. Sí, yo llevo dos vendas, así que... ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Un agarrador de esos? Había un zombi debajo de un coche. ¿Dónde disparáis? Me fascina lo que podemos encontrar en vehículos agentes. Bastilla, no vea. Aquí había pecha cosa, en verdad, para coger al principio. Lo que pasa es que yo me he comprado ya... Hostia, cuidado. Un gritador de esos, sí. No. Es lo que hay, es lo que hay. Bueno, esta zona es defendible. Me han tirado una pipe ahí al lado. Nice pipe. No se ve nada con la niebla, ¿eh? Ah, me agarró a mí. Me agarró un triturador, ¿eh? Ah, es que solo estás tú, tío. Qué pena. Con los compañeros no estaban. Bueno, no me ha quitado tanta vida. ¡Viene otro, viene otro, viene otro! Voy a morir esquivado, ¿eh? Por atrás había una bomba de tubo. Supongo que esta gente ha ido a cogerla. Aquí hay unas pastillas, me las puedo tomar. Y luego voy a coger mis vendas. Qué guapa de Arto, no es macho. Sí, está muy bien hecho, tío, el túnel este. Y además es que se ha juntado la niebla con el túnel, ¿sabes? Los infectados, tío, están súper monstruosos, en verdad, ¿eh? Se supone que tienen pecha de vida extra. Están librados, están librados, están librados, rápido. Voy a mirar el vehículo. Aquí hay una minigun. En esta zona de en medio no se ve nada. Aquí parece que va a haber un evento de aguantar o algo. Sí, aquí está la grúa, ¿sabes? ¿Dónde nos hospedamos, aquí o qué? Supongo, han puesto aquí la metralleta. Yo tengo dos pipes, así que las iré tirando. Podría no, espérate que echemos un chubo. Sí, cuando hayan llegado todos los zombies, ¿no? Uy, eso ha tenido que doler. Vamos, poneos a cubierto. Ojos y oídos, bien aquí. Vomitador, cobertura. Uy, el vomitador aquí como nos pilla mal asunto. No veo la niebla, ¿eh? Se ve que va y viene como borleada, pero... Mira donde apuntas. Lo siento, ¿estás bien? ¿Qué es eso? Vea, ahora se está despejando. Vamos. Hay algo ahí. Tortugas. Mis nemesis. Las tortugas están aquí todas. Pero son tortugas de juguete, ¿no? Que han caído del camión. Iban sonando. No me toquéis, monstruos enfermos. ¿What? Se ve que mi bala ha atravesado un zombie y le ha dado un coche con alarma. Bueno, tengo una pipe, si hace falta. Ya la han tirado. Han tirado una granada aturdidora. ¿No le disparáis más? No. Vale, las alarmas normalmente una vez se han activado una vez, no... Puede que haya más, ¿no? Yo no lo he visto siquiera. Le he tirado... Le he disparado a un zombie que tenía delante, le ha atravesado la bala y ha dado también en el coche, ¿sabes? Ha asaltado a la aportadora, ¿eh? Ha muerto. Ha muerto. Uh, chaval. ¿Qué es eso? Un fusil de francotirador. Uh, de mucho nivel. Es una pasada, sí. Pero es que ese es muy lento. Pero es verdad que es una pasada para los bosses. Vale, me lo voy a coger porque yo tengo la pistola buena también. Lo he cogido yo y he dicho, bueno, lo suelto porque seguramente hay en el coche. Yo tengo una pistola de 40 estrellas, así que puedo usarla mientras. Y el rifle este es de 60 estrellas, chaval. No, 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 es que es una locura. Ya veo. Escucho a un gordo, pero no sé de dónde. Ha muerto ya. Ok. Eso a lo mejor es un gritador o algo, ¿no? Es que se escuchan gritos raros. No, no, se escuchan pasos fuertes. Vale, es un alto. Yo tengo dos vendas si quieres que te use una, vaya. Sí, 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 sí. Muchas gracias, sí. Vamos juntos. Sí. Oh, te di. Uf, el tío me está enreventado. He sido yo, he sido yo. Justo nos hemos parado en el mismo punto, ¿sabes? Al disparar y no se veía bien el modelo y te he dado. Aquí hay un arma de 47 estrellas. A ver, ya la han cogido. Sí, sí, no. Me la he cogido yo. Buena, buena. Porque este se ha cogido una mejor incluso. Sí, sí. Y ha sortado su pedazo de... El John Cena está solo, ¿eh? Tenemos que cubrir, ¿no, eh? Ahí viene, ¿eh? ¿Qué es eso? Es que no veía, tío. Los bosses, como se los cepilla. Hay otro por ahí en el fondo, ¿eh? ¿La habéis matado o sigue vivo el saltador? Ahora son las armas casi todas de muchísimas estrellas, ¿eh? Eso es porque la vamos a necesitar. Sí. Había un vomitador. Yo no sé dónde está, ¿eh? Lo he marcado yo. Sí, pero no lo veo marcado. Ha muerto ya, a lo mejor. Sí. La niebla, tío, ¿eh? En este mapa. Un delator, vale. No hay que dispararlo. Vale, en esta casa... Mini chest point, como quien dice. O sea, no hay nada, pero es bueno para defender y eso. Tiene que tener cuidado con el delator, que está justo ahí fuera, ¿no? Hay ya pedazo de mapa, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además es que la niebla hace que sea mucho más lioso, tío. Vamos, a la casa. Voy a tirar una pa' ahí cuando esté la horda ya aquí, ¿eh? Ahí. Bueno, la voy a tirar porque igual viene esta gente. No tengo otra pa' ahí, ¿eh? Tengo que mirarme esto. No veo el estado de la gente, tío. Porque estoy lejos, a lo mejor. Voy para allá. Vamos, vamos a un cementerio. Ya veo. Buen sitio para morir, digo. Mejor sitio para vivir. Eso me lo comentó el pasto ego, que había como una referencia a la iglesia de Lefortea. Y esta es muy referencia a la iglesia de Lefortea, como esta, de hecho, lo más ha pasado. De church. Al abrir la puerta del refugio traerás a una horda, exactamente. Me había hecho a las vendas. Qué despues. Sí, está dentro un vomitador, ¿eh? Dentro del refugio. Está boqueada y me ha dejado... Tengo que evitarme esto. Que abrirla, ¿eh? Parece que hay varios élites dentro, ¿eh? Cuidado. Si nadie lo abriría, yo lo abriría. ¿Pero qué? Un gritador aquí, ¿eh? Dentro de la iglesia. Hay que sellar la ventana. Vale. Otra oleada. Un gordo. No hay muchas cosas que puedan correr por ahí sin... Recargando. Abre esta casa, a ver que hay. Ya están todos. Uh, está guapo ese evento, ¿eh? ¿Verdad? O sea, el refugio lo tienes que hacer tú, ¿sabes? En la Iglesia del Señor. Vale, pues este ya es el último checkpoint de la campaña. Quedan dos mapas, pero este ya se puede empezar desde aquí la próxima vez. 78, no me gusta. No se gana. 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 Depresión de Blue Dog Voy a abrir la ventana Hace un eco que Me van a acabar Hostia Los pájaros, el silencio es oro La de las puertas, infectados corredores Feroces, matones feroces Vomitadores con armadura Y punzadores feroces Pecha cartas, ¿no? Pero los corredores ahora son menos fuertes que antes Porque antes eran más fuertes todavía Pero matones feroces Vomitadores con armadura Madre mía Y punzadores feroces, ¿y hay algo más? No, es que llega ahí justo la carta Y los pájaros, tío, eso va a ser lo peor del mundo Los pájaros ¿Y qué es esto? Completa el nivel con todos los terminales de vivo Sin que se dispare ninguna alarma Ok, ok No voy a estar súper llena la lista de cartas, ¿eh? Está casi al máximo No hay dinero para coger, ¿no? No hay dinero para coger, ¿no? Voy a curar ¡Hostia! ¡Ha entrado uno! ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Estoy muriendo! ¡Ha entrado, tío! Han abierto la puerta y nos han reventado ¿No se puede cerrar ya? Vaya, por Dios Por ahora tendré que pagar otra vez para recuperar vida Pues nada, gastarme todo el oro en curarme Y claro, tengo heridas permanentes que antes no tenía, tío ¿Serán? ¡Cómonos! El tiempo nunca nos acompaña ¡Pájaros! No te quedes atrás No quiero tener que volver Bueno, ya está Ya voy equipado Pero, tío Tenía 125 de vida y ahora tengo 109 Por culpa de las heridas permanentes ¡Uy, los pájaros! ¡Yo, 527! ¡Allí! ¡Pájaros! ¡Por aquí! A ver si encontramos un armarito Aunque me he gastado todo el dinero Así que Hay pecha de dinero en la siguiente sala ¿Eh? ¡No! ¡Agráchate! Están vomitando ahí dentro ¡Qué asco! La que se ha liado aquí en un momento En el armarito Hay unas vendas ahí Hay un botiquín en el suelo Es que nadie se puede curar, ¿no? A ver, ya Hay otro Otro vomitador, ¿eh? Vale, este no es un vomitador ¡Uf! Quiero salir de aquí Esto es una trampa mortal Y el coche tenía el arma y lo han roto para sacar el dinero ¡Buah, chaval! ¡No, ha dejado entrar el vómito! Estamos todos muertos ¡Hasta la cierra! ¡Ah! ¡Ah! La verdad es que se puede ir a tener más pecado ¡No, ha caído! ¡Fail! 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 Es que la casa era una trampa mortal, tío. Nos han perjudicado a todo el tiempo, eh. Dele, ¿qué hubo entrado la primera vez? Demasiado poco espacio. Entra un élite y te revienta. Welcome to how, Dele, Jesu Christ. John Cena ha abandonado la partida, o... Y el otro también. Vaya. Pero nosotros podemos, chaval. A ver, a ver. Por lo menos ya tenemos este de checkpoint, ¿sabes? Si. No, 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 no. Yo estoy listo. Yo también. Pues cómo no. Tengo oro para parar un tren. Compra las mejoras de equipo, tío, si tienes mucho oro. Así pudo llevar a... No sé cuál es la que pudo llevar más ahora mismo, no me lo dice. Cuidado con los pájaros que están ahí. Cuidado con los pájaros que están ahí. Con losивают los revitalistas en el partido. Pero sí. Me parece que tenés. Dol. Viene uno grande eh, el bot es que se lo tanquea y ya esta, el bot pasa de apartarse, recargando La cabeza esta es que hay que atravesarla si o si Atras, 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 atras Hay otro de esos, no? Granada en la pared Ostia la escupidora esta aquí A un toque pero se ha escapado el vomitador eh, a un toque Me he quedado sin balas de la franco Voy a salir y le voy a buscar Cuidado con los pájaros Este coche creo que tiene alarma, por eso, cuidado, bueno antes tenia, ahora parece que no, da igual Me voy a pasar de los coches Más pájaro aquí eh Era un evento creo, lo de los pájaros no? Si Me he gastado un botiquín ya, prefiero eso a caer, sabes? Se acerca un matón Ostia, míralo, donde esta el matón, esta ahi detras Vale, pájaro al frente eh Si Que ha sido esto Cuidado con los pájaros Madre mía, voy a tirar una python ahi no? o que? Como quiera Bueno, venga, vamos a intentarlo Bien, lleno Arriba Hay munición aquí Servirá Muchas gracias por cubrirme Viene un alto eh Cuidado un matón Es el que los ha empieñado ellos Si, eso es verdad Que estén bien cielo Ese cayo rápido En la casa esa seguramente se pueda entrar y coger cosas Hemos perdido un bot De manera definitiva Bueno, luego puede salir de la pared Por aqui hay un camino Por aqui hay un camino Oh, oh, oh tipo alto Un matón Tengo balas, pero no tengo arma Un bicho menos, tengo que recargar Oye Oye Me tengo que curar eh Con el botiquín Necesito un segundo Me estás teniendo a mi bastante bien Si, adelante Vamos a entrar por los coches Me va a entrar a el grafe este Hay unas pastillas En la pared De momento me las llevo yo Que no tengo nada en ese huevo Vaya quedamos nosotros dos solos eh no te separes mucho como en la vida misma venga va y no te separes mucho cuidado que hay un montón de gente por ahí y en el tejado también vos viene un alto a ver donde es la salida seguramente sea por aquí mira que hay una escalera para subir uh aquí hay que romper nidos tío otra vez es la ultima pantalla o que? no hay otra mas después oigo... vale no es eso vayan a mirar si quieren no se como se llega ahí este si te puede curar mira aquí hay un arma de nivel 57 eh vale y aquí hay una pistola ligeramente mejor que la mía uy pero es automática prefiero esta si ahora me curo tío vaya pedazo de arma esa no? mmm como la puedes comparar una vez que la tienes equipada? si miras al arma te dice la estrella y lo que te baja o te sube la estrella si no te dice nada es que tiene el mismo nivel 17 estrellas mas no esta pone... ah pues ya esta pues esa tiene 17 estrellas mas que esta ahora esta te dirá 17 menos voy a coger esta pistola que has soltado tu es mejor que la no la he soltado realmente me he llevado otra vez la que tenía esa es muy buena pero dispara muy rápido es como automática no la he cogido por el tema la que te has llevado creo eh es automática y gasta muchas balas por eso he preferido la otra que tampoco es muchas mas estrellas que la mía quiero decir la mía es 39 estrellas aquí hay que romper esto del nido y supongo que vendrá una horda las llamas primero me estoy recargando apollo yoy he pensado que vendrían de arriba aquí hay que romper nidos a tope eh van a venir un montón de hordas vamos a ver donde esta la salida no hay salida no? ah si por aquí un gordo eh ah ya vi a uno de los que agarra de la pared bueno este es muy chungo eh si va a ser muy dificil hacerlo solo y no han aparecido los otros tampoco para salvarlo ah que esta guapisimo el sitio la verdad me has pasado vale pues nada reventamos y subimos para arriba no? ehh no lo se la salida esta ahora por abajo no? estoy mirando todo ehh detras de ti para ver si hay un sitio para salvar a los aliados o algo no? hostia mira se puede salir tambien por abajo no? ah claro pues habrá que romper y salir porque si no pero lo que no se es lo que se va a abrir cuando rompamos los tres nidos pero que los tres tienen que estar conectados a un sitio parece que es esta esta pared que va a desaparecer tiene pinta que es ese ok pues vamos a juntarnos y a el que te apetezca bueno hacemos los tres a la vez a ver que pasa los tres a la vez y ya esta esperate hay uno allí estan los tres en estas no el otro estaba en el piso de arriba ah el otro esta en la entrada arriba aqui lo rompo el primero este ponte abajo ponte abajo en uno esperate voy a romper tengo una paella vale se han ido se han ido no lo he podio romper no se pueden romper a la vez han desaparecido salimos tengo una paz no te puedo seguir tío estoy completamente rodeado tómate ah no tienes pastis tío tómate las pastis si lo necesitas ah yo si tengo pastis me las voy a tomar no pasa nada ten cuidado ahí si te vomita un enemigo o lo que sea parece que no son hordas muy grandes porque no ha venido ningún élite ya se puede destruir otro destruye el de arriba esto me lo quedo eh curate arriba eh es que tengo las pastillas por eso las aprovecho que ya me las he tomado vente abajo vente donde antes ah por estas ventanas entran eh ah han vomitado aquí o algo porque estoy perdiendo vida me muevo voy a tirar la pipe he muerto ah estoy aquí buena buenisima eh gracias alguien tiene sopa de pollo la paia ha salvado el mundo ahora si me voy a curado he echado el armario arriba no te perdes que esta hecho vale vale perdon no me habia fijado por aqui se huye un élite eh cuidado what's up nerds ey quien ha hablado? no lo se a lo mejor es que como no esta controlando a nadie no me voy a dar mas dinero como no esta controlando a nadie no no sale su nombre pero esta en la partida alguien esperando para controlar un bot vale pues lo hacemos rapido dale 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 ha soltado una granada ya se puede romper aquello ya se puede romper aquello venga he tirado una pipe esta abierto si que hay que romperla hay que romperla hay que romperla no hay que abrirla vamonos vamonos por donde es? arranca la grúa otro evento? aqui hay un maletine voy a abrirlo cubreme y lo abro a lo mejor tiene venda o algo viene un tio alto eh por el fondo nada tenia mejora cuidado sal sale de ahi no puedo estoy intentando ir pero bueno si no cuidado salvate tu eh me salvo yo? si 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 salvate tu totalmente rapido si esta el refugio ahí entra el tio alto esta conmigo va la gorda pa ti la gorda del chico no un gordo ah me ha parado un gordo tío enfrente estaba al final tío que chungo ha sido